¿Alguna vez has mirado por un microscopio profesional como este? ¿Te preguntas qué se puede llegar a ver o fotografiar por aquí? Mi nombre es Luis Miguel Azorini y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar. Seguro que más de una vez has visto imágenes increíbles como estas. De virus y otros microorganismos realmente pequeñísimos. ¿Es posible llegar a ver todo esto con un microscopio óptico como este? Vamos a verlo. El mundo de la microscopía y la microfotografía es uno de los mundos más apasionantes, pero también de los más desconocidos. Poca gente es aficionada o dispone en su casa de un equipo profesional o semiprofesional con el que poder realizar sus propias observaciones y descubrir ese micromundo invisible. Por eso es fácil que cuando vemos por la tele o por internet imágenes supuestamente capturadas por un microscopio óptico como este que tengo yo aquí, asumamos que eso es cierto y realmente ese micromundo es tal y como lo estamos viendo ahí. Pues bien, un microscopio óptico como este funciona con luz. Aquí abajo hay una lámpara que es el iluminador de Kohler, que tiene un diafragma que permite ajustar la cantidad de luz que emite. Esta luz pasa por el condensador de fase, si es que nuestro microscopio lo tiene, y finalmente se proyecta en la muestra. Por cierto, si quieres echarle un vistazo al equipo que tengo aquí montado, abajo en la descripción de este vídeo tienes un enlace. Gracias al paso de esta luz a través de la muestra y con ayuda de los objetivos de microscopio que tengamos instalados, podremos observar lo que contiene la muestra a nivel microscópico. Pero la luz que realmente vemos, a través del microscopio y en todo lo que nos rodea, supone una pequeñísima parte de todo el espectro electromagnético, concretamente comprendida entre los 390, luz violeta, y los 750 nanómetros aproximadamente, luz roja. Pero además, la luz también es una onda cuya anchura depende de su temperatura de color. La luz azul o violeta, más próxima a los 390 nanómetros, tiene una longitud de onda más corta y además es más energética. En cambio, la luz anaranjada o rojiza, más próxima a los 750 nanómetros, tiene una longitud de onda más ancha y es luz menos energética. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que podemos llegar a ver a través de un microscopio? Pues tiene que verlo todo. Te lo voy a resumir de una manera que lo vas a entender a la perfección. Imagínate que tocas con tu dedo una superficie. A través del tacto puedes saber perfectamente qué tipo de superficie es y podrías hacerte una idea de cómo es aunque no la estuvieses viendo. Ahora imagina que tomas entre tus dedos un pequeño insecto, una hormiga por ejemplo. ¿Serías capaz de identificar a través del tacto, en este caso, las antenas y las patas de la hormiga? No, ¿verdad? Incluso, si no llevamos suficiente cuidado, podríamos acabar aplastando a la hormiga. E igualmente seguiríamos sin poder identificar qué son las patas y las antenas de la hormiga. Necesitarías unos dedos muchísimo más pequeños para poder llegar a detectar a través del tacto estas estructuras. Pues lo que ocurre con la luz es exactamente lo mismo. Las longitudes de onda más cortas siguen siendo aún así demasiado grandes para llegar a observar determinadas estructuras microscópicas. ¿Y podríamos aplicar otras longitudes de onda todavía más cortas, como por ejemplo los rayos X? Podríamos, pero te recuerdo que las longitudes de onda más cortas son las más energéticas. Y en este caso lo que haríamos sería destruir la muestra y por tanto no llegaríamos a ver nada. Así que la pregunta de ¿podemos llegar a ver un virus a través de un microscopio óptico? La respuesta es no. Los virus son elementos más pequeños que la longitud de onda y por tanto nunca podremos llegar a verlos directamente a través de un microscopio óptico. Y por supuesto elementos como los átomos menos todavía, son los elementos más pequeños que conforman toda la materia que nos rodea. En estos casos necesitaríamos microscopios especiales que ya no trabajan con luz, como los microscopios electrónicos de barrido o los microscopios de efecto túnel. Así que concluyendo, ¿qué es lo que realmente podemos llegar a ver a través de un microscopio óptico como este que tengo yo aquí? Podremos llegar a observar con claridad células animales. Los glóbulos rojos de la sangre, las plaquetas, los glóbulos blancos, células epiteliales... Por supuesto también las células vegetales. Todo un mundo por descubrir. Podremos observar multitud de microorganismos unicelulares que se encuentran y viven en el agua. Protozoos, ciliados... Gusanos... Cuidado con beber agua directamente de un río o de un lago. Te sugiero que revises este otro vídeo. Bacterias, hongos... Hay un sinfín de posibilidades. Como ves, a través de un microscopio óptico hay un universo microscópico por descubrir. Aunque, como hemos visto, tengamos la limitación que nos impone la propia luz. Ahora ya sabes un poquito más acerca del funcionamiento de la luz y el mundo de la microscopía y la microfotografía. ¿Ya sabías todo esto? Como siempre, puedes decírmelo a través de los comentarios. Y por supuesto, no te creas todo lo que veas en la tele o en internet y anímate a descubrirlo por ti mismo. Te recuerdo que en Natural Portraits somos apasionados por la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que podrías imaginar. ¿Te sientes identificado? No olvides suscribirte. Nos vemos de nuevo la próxima semana aquí en Natural Portraits. Adiós.